Muy buenos días, presidente, buenos días a los medios de comunicación, saludo con mucho gusto a Jorge Romero y además lo felicito por el trabajo realizado en los días pasados en la elaboración, en la construcción de este presupuesto en el que... El decir elaboración y construcción es simplemente una forma de manifestarlo, porque el presupuesto venía elaborado y como ya lo dijo él y como ya lo comentó el presidente Marcos Cortés, no se le movió ni una sola cosa. Como del grupo tiene el presidente con el Congreso de la Unión, con los senadores y con sus diputados también, el partido y sus aliados. Tenemos temas importantísimos que tocar, no solamente este, que por supuesto es el instrumento de política pública más importante que puede tener un país que podría haberse aprovechado para motivar el crecimiento de la economía. Lamentablemente no se escuchó a la oposición, dieron la batalla y por eso los felicito. Pero hay temas que vienen que me parece a mí que hay que destacar y que hay que poner en su justa dimensión. Tenemos, por ejemplo, en los próximos días, apenas el día de ayer nos llegó aquí al Senado de la República, la terna con los nombres de los que podrían llegar a ser ministros de la Corte. Y ese es un tema de la mayor relevancia, porque estamos hablando de un miembro que se va a nombrar y que tenemos que buscar de no equivocarnos para que sea una persona que además de conocimientos posea la capacidad para independizarse del vínculo y del sometimiento que a veces quiere ejercer en este tipo de órganos la presidencia de la República, el gobierno de Morena. Hoy estamos ante esa disyuntiva, tenemos a tres personas nombradas en ello. Yo espero que se pueda valorar con sinceridad, con objetividad y con profesionalismo para que podamos ver quiénes son los perfiles, pero además, en todo caso, elegir a la persona que podamos considerar que por su trayectoria, por los antecedentes que tenga, pueda encontrarse en ella, pues, la posibilidad de esta desvinculación que tiene que hacer de la presidencia. Tenemos además en nuestras manos, que no es un asunto menor, porque va un poco acompañando a la defensa que tenemos. Tenemos que hacer del Instituto Nacional Electoral, que ya mencionaba nuestro presidente, de los magistrados electorales de nuestro país, habrá renovación de los órganos locales encargados de impartir la justicia electoral. Y ahí es un elemento que, aunque es el primero en la cadena impugnativa que puede haber en materia electoral, es sin duda importantísimo. Y se tiene que cuidar que sean personas preparadas, que no estén a Morena, y que puedan simplemente estar vinculadas al buen ejercicio, pues, del derecho, y que pueda garantizar, pues, en las resoluciones que tienen que ver con materia electoral, pues, la legalidad y, bueno, la confianza, además de la certeza. Y algunos otros temas que nos vienen, que me parece que son de la mayor importancia, que viene, por ejemplo, el debate, se ha conformado un grupo aquí en el Senado para hablar del tema de la cannabis, para ver qué es lo que se va a hacer con ello. Porque hay un falso debate. Han dicho que, de alguna forma, la Corte ha obligado a abrir el mercado a que se quite la legalidad respecto a este producto. Y eso es falso. Porque hoy, por ejemplo, no está penado el consumo de marihuana. Lo que está regulado en su cantidad, hay que hacer modificaciones, sí, hay que hacerlas, pero que tampoco nos hagan creer cosas que, de repente, podrían dañar a la población. Porque hay países donde hay que tomar los ejemplos, en donde esta apertura, a tal grado como algunos la pretenden, pues, ha salido contraproducente y no se han logrado los resultados esperados, que tienen, pues, hoy mayores niveles de violencia. Me refiero a lugares como La Haya, como Rotterdam, en los Países Bajos, donde esto ya está dando marcha atrás. Habría que tomar con mucha calma estas, pues, decisiones. Y, sobre todo, tomar en cuenta estos ejemplos que se están viviendo en lugares donde ya avanzaron en la liberación y hoy están tratando de regular de una manera mucho más eficiente. Pero también tenemos el tema de los embajadores que se están nombrando y que me parece a mí que están regalándose en algunos casos como premios a la ayuda prestada al gobierno de la República. Y eso me parece que hay que hacerlo ver, hay que discutirlo con absoluta calma y tratar de encontrar, pues, a los perfiles que puedan ser los adecuados, pero no simplemente votar por votar por los nombres que se vienen proponiendo porque creo que en algunos casos, salvo excepciones, en algunos casos, pues, simplemente obedecen al pago de favores hechos del pasado al gobierno de la República. Y luego un tema que me parece de la mayor importancia, que lo hemos dicho muchísimas veces en diputados, el partido lo ha hecho y, por supuesto, aquí en el Senado, el desabasto brutal y que hoy el gobierno de medicinas y que hoy el gobierno de la República, en voz del mismo presidente, viene reconociendo, reconociendo su ineptitud, su ineficacia, su falta de atención y de sensibilidad para resolver los problemas que dañan la salud de los mexicanos. En esto no estamos hablando de corrupción, no estamos hablando de que se lleven el dinero a algunos ladrones, estamos hablando de la pérdida de vidas humanas y esto no se puede permitir. Y hay un tema reciente, presidente Jorge, amigos de la prensa, que me parece que vale la pena destacar, la denuncia del señor Gerardo Lozano en la Auditoría Superior de la Federación. Esto es de la mayor relevancia. Ha dicho él que su renuncia obedece a modificaciones al reglamento en ese importante organismo en donde ya no cualquier funcionario, como era hasta ahora, podría denunciar estos actos de la corrupción en la fiscalía, avisando de los ilícitos que se están cometiendo en cualquier dependencia del país. Esto se ha cerrado a una sola persona, derivada de la información de un comité, y esto por supuesto que genera una gran opacidad. La pregunta sería, ¿en dónde está el combate, presidente? ¿En dónde está esta lucha contra la corrupción que tanto se pregona? En realidad de lo que se habla es solamente de frases huecas, pero que no permiten realmente encontrar en los hechos acciones que sustenten esos dichos que cada mañana nos repiten. Yo creo que ahí habrá que poner un ojo. Hay, por supuesto, esta dependencia que se tiene por parte de la Cámara de Diputados a partir de la Comisión de Vigilancia. Tendrán ahí un gran trabajo. Sé que lo harán bien el grupo de partidos que están formando este bloque, causados por Jorge, pero al final de cuentas yo creo que es un tema de la mayor relevancia. Está provocando la opacidad en lo que es el manejo de los recursos, en aquello que puede ser unas materias más sensibles para nuestro país, el combate a la corrupción, que tanto se llenan la boca a decir qué hacen y que en realidad no hacen absolutamente nada. Yo hasta aquí me quedaría, presidente. Hay muchos temas más, pero de momento me gustaría solo mencionar estos. Estos están de espacio para las preguntas que hubieran. Gracias.